A la vera, vera Es mi marido Yo ya te lo repetía Y bien te lo hice saber Que el que me besara un día Pa' los restos de su vida Yo sería tu mujer A la vera, vera Vera de la fuente Tú me diste un beso Y te dio mi gente A la vera, vera Verita del río Por besar mi boca Eres mi marido Te juro que yo quería Que tú fueras mi marido Por eso dejé aquel día Que tu boquita y la mía Se untaran en el río A la vera, vera Vera de la fuente Tú me diste un beso Y te dio mi gente A la vera, vera Verita del río Por besar mi boca Eres mi marido Mi marido y compañero El dueño de mi marido El hombre que yo más quiero Párele mis turumbele A la vera, vera A la vera, vera Vera de la fuente Tú me diste un beso Y te dio mi gente A la vera, vera Verita del río Por besar mi boca Eres mi marido Por besar mi boca Eres mi marido Por besar mi boca Eres mi marido